Es información de espectáculos también. Oigan, ya ven qué les estaba diciendo sobre la llamada que le hizo mi compañera Maguicha. No fue ni ventaneando ni de primera mano nadie. Fue Maguicha la que le marcó Ivonne Montero y fue la que le dio la noticia. Vamos a escucharlo ahora sí. María Luisa Valdés Doria fue quien le dio la noticia a la actriz, quien así reaccionó. ¿En Zacatecas? ¿Cómo y cómo fue? ¿Qué pasó? Gracias, hermosa, gracias. Bueno, gracias, mami. Voy a colgar. Bueno, cortaron solamente parte del incidente. Sí, cortaron una partita, pero Maguicha. Ventaneando, fíjate, ventaneando. Digo, con todo respeto, ventaneando. Porque yo ahí voy a dejar mi currículum cada 15 días. Pero... Pero como está Pedrito sola, le dicen que no. Me dicen que hasta que palme el toro, entro yo. Que ya está tocando tablas, mi Pedrito, ¿eh? Ya está tocando tablas, mi Pedrito. A lo mejor ahora que se opere... Pedro, ahora... Ah, sí, ahora que se opere voy a ir. Te quiero, Pedro. No, yo también. Yo no tengo nada que venir. No, yo también. No, es que él dijo que usa faja y... Es que tiene una que se llama hidro... Una enfermedad que se llama hidro, no sé qué testicular, que tiene agua en los testículos. Pedrito. ¿Cómo? Hidrocele. Hidrocele. Ah, sí, porque es como el varicocele. Yo tuve varicocele. Él tuvo hidrocele. Entonces, se le bajó el agua a los testículos. Entonces, dice Pedrito, ¿qué anda? En mi caso estaba yo como el pájaro, ay, ay, ay. Para tener ese... Caminaba yo, ay, 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 ay. Para tener ese puesto en Ventaneando, ¿necesitas tener algo en celo? Muchos. Muchos, güey. En celo. Sí, sí, sí. Oigan, y entonces le da la noticia, pero en Ventaneando dijeron que habían sido ellos. A lo mejor fue un error que les pasaron, porque muchas veces en Ventaneando les pasan el guión. O asumió, tal vez, Daniel Bisoño que fueron ellos. Pero no, fue mi magüiche. Oye, y volviendo a la llamada, ¿cuáles ustedes creen que sea la reacción de Ivonne Montero? O sea, ¿qué haces en esos momentos? Mira, yo creo que debe de aquí poner la mente fría y ser lo suficientemente madura, porque sí, a lo mejor se comportó mal con él. Digo, ella, él con ella. Pero por humanidad, si no hay quien pase por él y es el papá de tu hija, imagínate que el papá de tu hija se vaya a la fosa común. Sí, pues sí. Pues por lo menos le haces el paro y dices, bueno, a ver, yo voy, lo reconozco, lo incinero y ahí está. Que te voy a decir algo. O le doy cristiana a sepultura. Él nunca pensó, cuando la hija estaba en el hospital, él por humanidad nunca pensó, perdóname, si la señora Ivonne Montero no quiere meterse, está en todo su derecho. Ella tiene que pensar en su hija y en ella. Pero además, ¿sabes qué? Debe ser, resulta muy impresionante. Mira que yo soy la primera amorosa y cariñosa, pero no. Yo que cubrí una fuente como la de seguridad, la policía acá, ver a muertos de pronto es impresionante. Ahora ver a alguien cercano, que fue en algún momento tu esposo, y verlo con balazos en cabeza. No, no. O sea, yo me imagino que quedó en un estado... Es que sí es un tema muy, muy delicado, porque no sabes... Si ella dice que no va, la van a criticar. Si ella dice que sí va, la van a criticar. Claro. Pero sí que eso que dices tú, Rebe, tienes razón. Ella está en todo su derecho de decir, pues, él es el papá de mi hija. Ella subió en su Twitter, subió una imagen donde está con su hija y le puso un altarcito y unas veladoras. Tan, tan. Yo creo que se está cumpliendo, ¿no? Se despedía de él y le agradecía. Porque además ahora tiene que seguir haciéndose cargo de su hija. Claro, con mayor razón. Yo creo que la familia de Venezuela, que los papás que están en Italia, con todo el respeto, le vayan a mandar un quinto para mantener a su hija. No, claro, no. Ella fue la que los ayudó. Pues, pasando ya a otros temas menos tristes. He dicho ahora. Pues, vamos de... Fíjese cómo es la vida. Vamos de la muerte a la dicha y a la lentejuela y a la Shakira y Canutillo. ¿Dónde le vas a llevar en este viaje? Mi Mauricio Clar. Mira, yo tuve oportunidad de trabajar con Mauricio Clar. Cuando estuvimos en este espectáculo, nos tocó juntos. Y estuvo aquí en la cuchara también. Estuvo aquí en la cuchara. Mauricio es a todo dar o no, muchachos. Y es muy bueno. Es a todo dar. Es una gente muy chistosa, muy amable. Subió esta foto, mira, de la última cena, pero puso esto. Dice, respecto a mi ex, puedo compartirles que siempre los llevaré a mí en mi corazón. Pues, fueron parte de mi vida y hoy parte de mi pasado. Y que siempre les estaré agradecido. Pues, si ellos no hubieran estado hoy, yo estaría muerto. A ellos y a sus familiares, mi amor y respeto incondicional. Mauricio Clar. ¿Se sigue drogando? Y con su vestidito, que se sigue. Y entonces él dijo que lo que, la declaración que hizo de que el homosexual se le quitó gracias a la religión, que por ahí mi compadre, amigo, que digo amigo, mi hermano, Osiris Carvajal, se enojó porque mi Osiris dijo, no, es que ustedes acaban de contexto eso. No, no, no. A ver, él dijo que la religión le había quitado el ojotito. Fue muy irresponsable de su parte. Pero lo peor de todo es de que los que conocemos a Mauricio, como si fuera una enfermedad, está insultando a su propio género. Y le está diciendo que están enfermos. Pero Mauricio, lo que los conocimos, sabemos que sí es capaz de hacer esos comentarios nada más para jalar agua a su molino. Y ahorita siguió insistiendo y mandó la foto esta de su ex. Mira, y subió una foto ayer que ya no se la mandé. Está así él con el pie cruzado, con la pierna cruzada, enseñando así pierna, así piernón y todo, y dice que ya se curó y se ve más reina que nada. Y con su vestido y su naricita ahí de Carmen Capuzano. Y ese nuevo Twitter que escribió como para qué, de dónde salió. Y dice que ya para perdonar también a sus ex. O sea, mi Mauricio, ya, mano, ya dale otra cosa. Tú eres muy talentoso, eres muy chistoso y todo. Ya, tú tienes otras cosas más en la cabeza. Además, como que está justamente, si lo que él quiere es conseguir trabajo, se está alejando cada vez más, ¿no? De estas declaraciones. Claro. Porque ¿quién lo va a quedar contratar con ese tipo de cosas? Mira, René Franco, pues nada. René Franco. Pues a lo mejor una de estas iglesias que te invitan a parar de sufrir. Ándale, del padre de sufrir. ¿Cómo se llama? Padre de sufrir. Mira, esa es una, como diría Paco Ignacio Taibo II, escritor. Esto es una hiperlactancia, mi querido Mauricio Clark. Búsquenlo ustedes en Google, ¿qué quiere decir hiperlactancia? Es una hiperlactancia, por favor, y ya deja de estar escribiendo. Una hiperlactancia, pero doble. Doble. Oigan. Aplaudo de pie al señor. No, a mí no, a Paco Ignacio Taibo. A Paco Ignacio Taibo. Por traerla. Fíjate, ¿por qué se te hizo agua la boca a ti? ¿Entendiste bien el término? Te vi. No, híjole, no, aquí, no se agua. Oye, ya me imagino, no falta quien en su casa está así como, mis tías o mi mamá. Híjole, déjame la googleo. Y la va a ver y va a decir, ¡ay, qué grosero! Ya sé que lo voy a decir. ¡Ay, qué grosero! Oigan, fíjense que les tengo otra nota. Mi querido amigo... Ay, que se acabó el señor. Oye, yo no sé qué dijeron en mi ausencia, pero gracias al tuitero ahí, Beto. Ah, Beto. Que dijo que qué bueno que ya me recuperé. Qué bueno, espero que ya sigas mejorado, ya nos vemos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.